Este problema es similar al anterior, me dan cuatro puntos que determinan los lados, determinan vectores que forman los lados de un paralelepípedo. Así que hay uno de ellos, este que yo voy a llamar, lo voy a bautizar P, que con los otros determinan los tres lados de un paralelepípedo. Así que tengo que buscar P, Q, R y S, tengo que buscar esos vectores y armar el paralelepípedo acá. Vamos a dibujarlo, vamos a ponerle el nombre. Los convenientes que se animen a hacer estos dibujos, sobre todo aquellos que dicen, uy me cuesta mucho dibujar, no me sale la representación. La única forma de que salga es haciéndolo, y que le salga bien una mal otra, etcétera. Ahí me está faltando una mitad de las caras, voy a completar esta cara. No me pide las coordenadas de los vértices, como en el ejercicio anterior. O sea que no necesito andar calculando coordenadas de estos vértices, simplemente el volumen de eso. Me salió, parece demasiado rectangular, pero no tiene por qué serlo. Obviamente esos puntos son cualquier punto, P, Q, R y S. Y esos son los vectores que yo necesito. ¿Está? Bueno, voy a buscar el vector P, Q, que es Q menos P, punto Q menos punto P, 1, 0, 4, o sea, a este le resto este. 하면 PR, punto final por T. Pr es punto final menos inicial, como siempre. Este menos este. 4, 0, 2, 5 menos 1, 1 menos 1. Y después PS. S menos P, este menos C, 2 menos 2, 0. Y ahora voy a hacer el producto mixto. lo voy a hacer de esta manera PQ producto vectorial por PR y eso multiplicado escalarmente por el tercer vector por PS vamos con el producto vectorial ya que tengo disponible mucha superficie del pizarrón, lo voy a hacer de una manera un poquito diferente así hablamos de lo que es desarrollar un determinante miren, esto es el determinante IJK, estos son versores IJK y los vectores son PQ y PR así que pongo 1, 0, 4 4, 0, 2 4, 0, 2 voy a hacer solamente esto ¿cómo lo hago? voy a desarrollar este determinante tomando la primer fila es otra forma antes lo hacía con las diagonales después quizás sucede eso yo voy a decir tomo el elemento I empiezo con un signo más ¿sí? y digo acá me queda un pequeño determinante que va a ser lo que me dé como resultado la componente en IP que elimine esta fila y esta columna es otro método para calcular determinantes más adelante lo van a ver ahora salto de I a J cada vez que salto cambio el signo menos elimino esta fila y esta columna y me queda 1, 4, 4, 2 eso por J ¿ven? 1, 4, 4, 2 saqué este y saqué este salto acá a la columna que tiene el K cambio el signo y voy a tener eliminando esta columna y esta fila 1, 0 4, 0 esto es K y me queda lo siguiente 0 por 2 menos 0 por 4 hago esto menos esto por esto 0 1 por 2 2 menos 16 son menos 14 menos menos 14 o sea tengo menos 2 menos 16 y acá tengo 1 por 0 menos 4 por 0 0 en K aparentemente perdón 0 en K así esto sería 0 menos 14 con un menos adelante es 14 y 0 sería ese vector déjenme ver si en mi medio aparentemente estaría bien esto ahora lo hago 0 14 0 producto escalar por el tercero por PS 2 menos 2 0 ¿cuánto me da? 0 por 2 0 14 por menos 2 menos 28 0 por 0 me dio menos 28 el volumen es igual al valor absoluto de ese producto mixto o sea 28 positivo ahí miren otra forma más abreviada de hacerlo todo de una sola vez yo puedo hacer lo siguiente acá donde digo IJK voy a armar una matriz directamente para hacer todo el producto PQ por PR este producto mixto de una sola operación por PS hago un determinante pero en vez de poner IJK voy a poner las coordenadas de este el que va acá 2 menos 2 0 después pongo estos dos como siempre 1 0 4 y 4 0 2 ese es el determinante que yo debo calcular voy a repetir estas dos filas me queda 2 menos 2 0 1 0 4 y ahora calculo los productos de estas diagonales y tengo 2 por 0 por 2 0 1 por 0 por 0 0 4 por 2 por 4 32 negativo acá no aparece IJK estoy metiendo todo en una sola cuenta ahora voy a calcular estos productos 0 por 4 es 0 0 por lo que sea es 0 2 por 2 4 4 por 1 4 4 negativo este determinante va a dar menos 32 menos menos 4 recuerden que todos estos productos se restaban y esto me da menos 28 es otra forma de calcular esto es exactamente lo mismo si bueno cualquiera de las dos vale esta para mi es la que menos me gusta a mi yo prefiero hacerlo siempre paso a paso lo puedo hacer así desarrollando por el menor adjunto o con los productos de las diagonales como hacíamos en los ejercicios antes bueno hasta el próximo video adiós gracias